Música Buenas noches, buenos días. Tenemos un programa pendiente con Luisa de Peña para que nos cuente su viaje a Corea. En una ocasión coincidió con la conmemoración del 30 de mayo y anunciado en el programa postergamos algunas imágenes y las explicaciones y el relato de Luisa de Peña sobre ese viaje tan importante. Luego se sumó la desafortunada desaparición de Franklin Franco y hoy el Museo Memorial de la Resistencia con su espacio aquí en Memoria para la Historia nos ha traído imágenes de las tertulias que organizaba y dirigía, coordinaba Franklin Franco Pichardo. Vamos a ver imágenes de distintas tertulias y vamos a evocar de nuevo a Franklin Franco como lo hemos hecho desde el día de su deceso porque además de todas las vinculaciones que tiene personales consagradas con el Museo Memorial de la Resistencia Franklin fue un colaborador de Metrópolis desde sus inicios. Incluso bromeábamos con él como conversamos con Luis Guzmán la semana pasada que dijimos que él se fue haciendo más alternativo mientras más venía aquí a Metrópolis y él lo aceptaba y por ahí podemos empezar Sagrada. Franklin fue de los izquierdistas que no se quedó en el fundamentalismo tan habitual y cónsono con el izquierdista de su formación y de la época. Franklin escuchaba aunque no estuviera de acuerdo contigo, discutía pero fue absolutamente respetuoso e incluso cuando tú lo provocabas mucho, mucho, mucho y yo lo hacía entonces lograbas sacar algo pero Franklin se preocupó por hacerse correcto a través del tiempo. Tú lo conoces desde muchachos y yo recuerdo en aquel programa de la historia de la revolución y hablando de Francis Camaño, como yo le dije, pero usted, te dije a ti, pero tú conoces a todo el mundo y Franklin explicó por qué, decía, tú conoces a todos los invitados que traes y Franklin explicó por qué se conocían. ¿Desde cuándo tú conociste o conocías a Franklin Franco? Sí, así es. Yo conocí a Franklin, yo era, habían unos 12 años de diferencia pero en determinadas edades son muy notorias, muy importantes. Entonces, Franklin, la primera referencia que tengo de verlo muy cerca es, él era vecino mío, vivíamos en la, en la Santomé, yo vivía en la Santomé esquina Noel y él en el edificio de al lado. Yo lo veía generalmente en el balcón, pero Franklin, una persona entrañable, o sea, yo lo veía todos los días, éramos vecinos, después lo veía mucho en la, en la librería nacional. Franklin fue un promotor del, del, del trabajo editorial con una visión muy largo, de largo plazo, porque estamos hablando de la segunda mitad del 60, o sea, después de la revolución. Pero Franklin tenía, tal como tú dices, era un, era algo distinto, no es el prototipo del izquierdista, del dirigente izquierdista, pero no solamente del dirigente izquierdista, sino del intelectual izquierdista. Franklin era una persona que tenía una modestia y que respetaba, como tú bien dices, con los años, porque yo vengo de, 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 de la misma izquierda que, de Franklin, porque cuando hablo de la misma izquierda, aunque Franklin originalmente fue del Partido Socialista Popular, pero ya luego todos éramos catorcitas. Entonces, este, hay una característica de nosotros, la, la gente de izquierda de ese tiempo es, el autoritarismo, la prepotencia, la arrogancia, y además, si eres intelectual, estás por encima de tus congéneres. Franklin nunca yo le sentí, y mira que tiene una, una, un aporte en materia a su obra, es extraordinaria, Franklin escribió cuántas obras tiene él en su haber, y tenía una, no solamente una modestia, porque yo creo que él era muy sabio, una inteligencia, y además una disposición permanente para ayudar. Tú sentías en él como la mano protectora, tú nunca lo, yo nunca lo vi a él como una, ese intelectual, y como reitero, intelectual de izquierda. Yo pienso que es una gran pérdida para este país, porque además, su enfoque sobre la historia rompió con, desmitificó una serie de, de, de puntos de vista de la historia que construyen los que están en el poder. Entonces, Franklin tiene una obra, eh, que creo que es muy importante para las generaciones actuales y las futuras, y algunos que todavía se interesen por leerla, porque pienso que es un enfoque, un enfoque marxista, a la hora de mirar la realidad social, y económica, eh, y cultural de este país. Yo creo que en él hay una cantera de, de, de conocimientos, de aportes que son inconmensurables, y es una gran pérdida, Carmen. Tú sabes que más que, eh, actitud, eh, demagógica o populista en el trato, y aquí los muchachos tienen experiencia con Franklin, que a veces cuando él venía y hacía sus explicaciones sobre el prejuicio racial, los muchachos le preguntaban. Incluso en una ocasión, Joseph, que es tan antipático, le ofreció un dato sobre una reserva negra y demás. Y él, él oía, pero yo pienso que influyó mucho en su actitud, su vocación de maestro. Y eso forma, él era maestro siempre, y yo no, no me atrevo a decir el número de años que fue docente en la UAS, porque podría equivocarme, pero todos los estudiantes y las estudiantes que pasaron por las aulas con Franklin, tienen un recuerdo, y dicen algo positivo de Franklin, no en desmedro de las exigencias como académico que hacía, sino de esa, de esa actitud para escuchar el muchacho. Pasó el tiempo, y Franklin hacía lo mismo, ya no solo con estudiantes, sino con investigadores, investigadoras. Y fuera del aire dábamos un testimonio, y está grabado aquí en Metrópolis, porque compartieron lo que hace con, lo que hizo durante todo el tiempo con la doctora Elisa Lister Brugal, que yo digo que es una de sus pupilas, como pienso de alguna manera que lo fue Luisa de Peña. Entonces, decir que sirva como ejemplo, a veces se oye como demagógico, pero la actitud hacia los demás de Franklin Franco, sin importar que pensaran o no igual que él, es una actitud que sería interesante que otros lo imitaran, pero Sagrada recuerda que para eso hay que hacer un ensayo cotidiano, y tú tienes que tener una visión del mundo, de la vida, que te permita esa actitud, para escuchar al otro y para respetarlo. Porque tú lo decías, que era una especie de sabio, ¿quién era uno para discutir con Franklin? Y él oía cualquier disparate que uno dijera, cualquier atrevimiento, y escuchaba, y eso reitero, es muy importante. Fíjate otro gesto que avala las cualidades que estamos mencionando, él donó su biblioteca, y la donó en pleno uso de sus facultades, produciendo como intelectual, e hizo ese gesto de desprendimiento, que para las personas, que su patrimonio es su dignidad y sus libros, oye eso duele muchísimo, y sabe, pero él hizo esa donación, y yo creo que eso también suma las virtudes de Franklin. Si nos metemos en el aspecto político, podríamos hablar de contradicciones, de equívocos, de errores, y eso no iría en desmedro de todo lo que estamos diciendo positivo de Franklin Franco. Sí, porque también Franklin, ahora que tú entras en la parte política, tenía la característica de que era un intelectual, de que era un investigador, pero también era un activo dirigente político. O sea, Franklin Franco fue un antitrujillista que tuvo que optar por el exilio para preservar su vida. Se estuvo entrenando en Cuba, y ya luego cuando muere Trujillo, se reingresa al país, y participa en todas las actividades políticas importantes, incluyendo en años posteriores la Revolución de Abril, y fue de la dirección y de los fundadores de la Unión Patriótica Dominicana. Fue candidato a la boleta de chocolate, yo siempre bromeaba con él y su boleta de chocolate. Siempre como una opción dentro de las izquierdas, pero fue una persona que supo combinar lo científico con el compromiso social y político de su pueblo. Y también criticó a la izquierda como nadie, como ninguno. Y eso no le trajo flores, ¿no? Le trajo malquerencia, como es natural, indiciente, tiene malquerencia. Se integra a Luisa de Peña, después de la pausa, para hablar de su experiencia en Corea, y para hablar también de Franklin Franco Pichardo. Y como dijimos, desde el principio tenemos pendiente la tarea de Corea, pero Luisa oyó algo de lo que hablábamos sobre Franklin. A veces uno dice, vamos a recordarlo con alegría, pero nos da mucha pena, nos hace mucha falta Franklin, eso es así. Y decíamos, hablábamos de una cualidad, Luisa, y yo me atreví a mencionarte ya en esta etapa de Franklin, esa condición de maestro que le hacía ser protector de quien él veía, a quien él le veía condiciones. Y quien no conocía a Franklin, la veía con su gesto y su derechito así, pensaba que no. Y yo mencioné a Elisa Lister Brugal, y me atreví a mencionarte a ti. Y le recordaba a Magda que él te llevó a Elisa a ti, al museo. Sí, él quería que nosotros tuviéramos relación profesional. Yo diría que éramos las dos personas, bueno, jóvenes al lado de él, que él estaba, cómo uno puede decir, él era un mentor. Ella en la parte del asunto del racismo y todo eso, y yo en la parte de la política antitrujillista y de esa parte de derechos. Entonces, yo diría que a él, una de sus facetas más importantes fue esa, la de profesor. Además, espérate, estamos hablando, y voy a interrumpir porque decíamos que era un inquietudista típico. Estamos hablando de dos mujeres. Sí, de dos mujeres. Tú entiendes, o sea, él le vio condiciones, porque es verdad que él las tenía como pupilas. Sí, nosotros éramos sus discípulos. Y yo le decía a Franklin, Elisa está más fundamentalista que tú, por favor, bájale algo. Y yo decía, pues deja, deja ese proceso. Ellos hablaban horas de Colombia aquí, y con Luisa es una relación filial. Yo hablaba de 10 días al día con él. O sea, no hay palabra para decir la falta que me hace, por supuesto. Y él iba todos los días al museo. Nosotros relajábamos mucho. Yo lo relajaba mucho y él se moría de la risa. Pero, por ejemplo, hoy yo encuentro un documento en mi escritorio para que yo lo revise. Y cuando yo lo vi, me dije, bueno, yo generalmente cuando recibo esto, lo hablaba con don Franklin. ¿Y ahora? Es un proceso. Yo creo que él dio muchísimo, que él nos enseñó muchísimo, que uno ahora tiene que tener como el coraje de seguir adelante. Pero una de sus mayores carácter, pero él era un hombre con tantas facetas. Y todas buenas. Todas buenas. Él era mentor, él era profesor, él era protector. Ese contacto por primera vez con Franklin. ¿Cómo fue esa magia? Bueno, yo a él lo conocí en la preadolescencia, porque él era primo de mi papá. Y un día yo estoy saliendo de la funeraria Blandino, de la vieja, y mi mamá me llama y me dice, mira, ven para que salude. Saluda. Él es Franklin Franco. Él era primo de tu papá. Franklin Franco Pichardo. Y yo lo saludé. Yo era preadolescente. Sí, sobre todo esa forma que te habló tu madre. Como esta no le va a interesar para nada. Déjame presentar. Ven y saluda. Ven y saluda. Como le dicen ahora. Y después que él se retira, mami me dice, mira, ese es uno de los intelectuales más importantes de este país. Ese es uno de los hombres más inteligentes. Y me tira un rollo. ¿Te cayó mal? No, yo lo que pasa era que lo veía como una cosa rara y de lejos así. Y entonces él es como tan serio así. Entonces, luego, cuando nosotros empezamos con el proyecto del museo que queríamos ver si hacíamos una investigación sobre la cárcel del 9, fuimos donde él a pedirle que me ayudara con la cárcel del 9. Y yo fui, como yo digo, con mi proyecto del museo de Bajo el Brasco. ¿Pero por qué? Pensando en aquel hombre que te presentó tu madre. Que estuvo preso en la cárcel del 9. El 9 no. El señor que estuvo preso en la cárcel del 9, el gran historiador, el gran investigador, que era primo de mi papá, a lo mejor me recibía, ya que todos los demás me habían dicho que no. Me habían estrellado la puerta en la cara. Muchos. Y otros no fueron tan groseros, pero sí se rieron, ¿no? Del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, él no me contestó nada. Y un día, doña Ángela, yo me encuentro con ella, la esposa, y me dice, bueno, él no está muy convencido. Yo dije, a este le voy yo acá y arriba, porque este tengo yo que vencerlo. Y doña Anita G y yo, Tinkuri, me invitaron a cenar con él y doña Ángela. Y fuimos a Potter House. Nunca se me olvida. Y ahí, yo le tiré un discurso. ¿Y fue a propósito esa cena? Sí. Una emboscada. Más o menos. Yo le tiré un discurso a don Franklin. Triqui, 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 del museo. Y después le empezó a hacerme preguntas. Pero sobre todo, él me preguntaba para escuchar cuál era mi posición política, no política partidista, sino ideológica, ideológica, mi posición ideológica. Y entonces, al final de la cena me dijo, yo quiero seguir conversando contigo. Tú dijiste, voy bien, voy bien. Está cogido. Sí. Y entonces, fui a su casa. Él me invitó a su casa, fui a la casa. Nunca se me va a olvidar que salí enferma de la casa, porque en la biblioteca, él se encerraba. La pituita. Entre todos esos libros, aire acondicionado, y no apagaba un cigarrillo. Y yo tuve tres días enferma de los pulmones. Pero después de eso, nos reunimos innumerables veces en su casa, con el proyecto del museo, primero el guión. Él me iba ayudándole, y finalmente él se metió de lleno, sin recibir nada a cambio. Nosotros no teníamos nada de dinero, y él trabajó así. ¿Y tú alguna vez le dijiste, no tenemos cómo pagarte, o te vamos a pagar de alguna manera? ¿O eso no estaba en discusión? Bueno, en algún momento, yo le dije que era un proyecto, que estábamos buscando fondos. Lo que uno le dice, como con un poquito de vergüenza, porque uno le da vergüenza decirle a alguien verdad, y que es bueno. Sigue ayudándome, que no hay nada. Y en mi caso, me hizo esa conversación, y siguió como si nada. Eso yo se lo dije, y eso no estaba en su cabeza. Cuando nosotros recibimos los primeros fondos, yo le dije que yo quería hacerle un contrato, y que lo hiciera él, con las condiciones que él quisiera. Y tuvo muchísimos meses para eso. Después, yo le abrí un poco duro, yo me daba ese lujo, y él me lo aceptaba, y entonces me hizo el contrato. Y nosotros empezamos a pagarle, pero ya el proyecto súper avanzado. Y entonces, cuando empezamos a pagarle, después él me dice, que él ha decidido donarle la biblioteca al museo. O sea, que lo que yo le estaba pagando, me ridiculizó totalmente. Porque la biblioteca de Franklin Franco fue valorada en 1.4 millones de dólares. Entonces, de dólares. Entonces, yo le, y usted está seguro, porque hay sus hijos, y ese, y me dijo, no, 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 es que tú no te imaginas las horas de sueño que yo he perdido pensando que mi biblioteca se va a perder. Y el hecho de que yo encuentre una institución como esa a la que yo quiera dárselo y que estoy seguro de que se va a conservar, tú no te imaginas lo que eso significa para mí. La felicidad que me da, la tranquilidad que me da. ¿Quién clasifica esos libros en el Museo Memorial? Él los tenía clasificados. Él estaba, él junto con Kelvin, el encargado de colecciones, estaban haciendo el traslado poco a poco. Ahora continuaremos haciendo el traslado, Kelvin y doña Ángela, pero él tenía sus libros clasificados, codificados y los documentos también. Él tiene unos miles de documentos importantes. El archivo de Franklin Franco es importante, muy importante. Entonces, ya hay una parte en el Museo de los libros lo estamos digitalizando, porque esos libros van a estar acceso al público, pero en forma digital. Ese fue uno de los pleitos de nosotros, porque él decía, entonces nadie va a tocar los libros. No, don Franklin, nadie va a tocar sus libros, porque para que me duren, nadie los puede tocar, porque aquí, cualquiera arranca una página un libro, los rayas, va a ser digital, no se apure, que el que quiera, nosotros se lo imprimimos. Entonces, él finalmente lo convencimos, porque él, cuando yo le mandaba algo por correo, le daba algo digital, me decía, imprímemelo, pero don Franklin, digital, no es que a mí me duelen los ojos cuando yo leo en la computadora. Él era medio resistente. Él era resistente a la computadora. Entonces, la verdad es que, cuando nosotros decidimos, la federación y el museo, ponerle al centro de documentación, que es la biblioteca, Franklin Franco, eso fue una protesta. Él no quería. Él no quería. No. Y yo, como él estaba en protesta, hace como dos años. Pero tú lo manejabas, tú lo manejabas. No, lo que pasa es que, yo soy un poco fuerte, igual que él, él era muy fuerte. Y yo cogí, hice el letrero, sin tener la biblioteca lista, y lo puse en la puerta. Y cada vez que él entraba por ahí, me decía, de que quita eso. Yo le decía, ay, déjeme tranquila. No, yo no lo voy a quitar. Entonces, al final me dijo, bueno, pues está bien, si lo vas a dejar, por lo menos quítame el doctor y ponme profesor, Franklin Franco. Lo decíamos aquí, que él, sobre todas las cosas, fue profesor. Ahora yo voy a cambiar el letrero, pero vamos a poner profesor. Si Dios, si, si, pues logramos cumplir la meta. Nosotros teníamos programado inaugurarla a finales de agosto, con su oficina ahí adentro. Yo, nosotros probábamos mucho, porque yo le decía, la gente va a venir al centro de documentación Franklin Franco, y la primera pieza que se va a encontrar es a Franklin Franco. ya no va a ser así. Nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, poner una vitrina memorial. Ya no lo vamos a inaugurar a finales de agosto, sino el 5 de septiembre, que es la fecha de la primera tertulia, de la tertulia del mes de septiembre. Nosotros suspendimos, que él coordinaba, nosotros suspendimos la tertulia de julio y agosto. Retomamos en septiembre con la inauguración del centro de documentación y un homenaje a su memoria. Y luego, las tres últimas tertulias del año las vamos a hacer, porque para él eran muy importantes esas tres tertulias. Él escogía los temas y escogía los expositores. Nosotros tenemos dos libros prácticamente terminados por él, que estaban nada más que en cotejo y revisión, que lo vamos a poner en circulación cuando se nos pase un poquito el desánimo que tenemos. Y déjame decirte, un intelectual en plenitud y satisfecho de seguir trabajando. Aquí vino Ramón Hernández. Y ella es una inmigrante que tiene mucho tiempo, mucho tiempo afuera. Y ella dijo que sentir, saber y decir que Franklin Franco le presentó su libro para ella era un privilegio incalculable. Que ella no sabía cómo explicar en su universidad cómo se sentía después de esa presentación. Y ella también quedó estremecida cuando supo la noticia. y fíjate que él estaba la noche antes en una actividad. Eso es increíble. Eso, esa es la muerte. Eso es la muerte. Por eso él vino primero el duro golpe y la sorpresa. Pero es que también lo habían visto ya el día, digo yo lo habían visto porque yo lo había visto un par de días antes, pero él estaba en la actividad del 14 de junio. y después fue a lo de Piedad Córdoba. Piedad Córdoba, sí. Sí, y yo recuerdo que cuando lo vi saliendo de la actividad el 14 de junio que él se fue más temprano y ahí va don Franklin con ese paso despacio que él caminaba, ese paso pausado. Mira, don Franklin se va. ¿Y por qué se va antes de terminar? ¿Será que se siente mal? Bueno, yo lo voy a llamar mañana. me llamaron de su teléfono antes de las 8 de la mañana. Eso le pasó a nuestro compañero Luis Guzmán también. Regresamos de inmediato. Y estamos ahora en Corea. Decíamos, Luisa, que hace unas semanas sin querer y a propósito del 30 de mayo el tema de Corea se quedó en el aire pero es una experiencia muy importante para ti y para la institución que nos pertenece a todos y a todas. Tú decías que te habían invitado a Corea ¿a cuál actividad? La UNESCO invitó a las instituciones que tienen archivos declarados Memoria del Mundo a un encuentro sobre precisamente los archivos de Memoria del Mundo y a presentar e intercambiar entre esas instituciones cada uno de los casos. Naturalmente yo llevé el caso dominicano yo llevé con cuatro puntos la expedición de Luperón la expedición de Constanza de Muestro Hondo el crimen de las Mirabal y el ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo. Llevaste un arsenal de agravios. Cuatro puntos sí porque es archivos de derechos humanos y violaciones de los derechos humanos. Realmente fue un encuentro interesante a mí me fue un poco duro porque me tocó en la mesa de presentación al lado del señor de los campos de la muerte de Cambodia que frente a eso uno se siente achicado. Competir con el dolor que cosa tan terrible. Sí. Pero es así. pero realmente presentar el caso dominicano frente a un público tan variado y tan lejos de nuestro país creo que fue muy importante o sea fue muy importante y es muy importante que reconozcan la lucha de la República Dominicana y todo lo que pasó en la República Dominicana. Estaban nuestras epopeyas ¿sabían algo? No. Bueno la uruguaya sabía sobre todo porque ha estudiado mucho el caso de las Mirabal que es una activista política de derechos de la mujer y ya. ¿Y qué otros países de América Latina estaban ahí? Estaba Brasil estaba Chile Uruguay y República Dominicana fuimos los cuatro escogidos luego estaba estaba Cambodia estaba naturalmente que Corea estaba Francia ah bueno estaba Barbados estaba Barbados que no es Latinoamérica pero es el Caribe Sí, Caribe Luisa ¿quiere decir que en este foro Colonia los representantes las representantes de los países exponen un caso casos paradigmáticos de abuso de violación de los derechos humanos? que estén no importa la época no importa la época que estén sustentados sobre documentos sobre documentos porque son los documentos los archivos que son Memoria del Mundo en el caso de nosotros nosotros pudimos presentar documentos tanto documentos escritos como imágenes de de esos cuatro casos invitan a los museos ¿invitan a los museos memorial o no importa? no, no instituciones que tengan una colección que sea Memoria del Mundo entiéndase museos y archivos archivos también Memoria del Mundo en derechos humanos de la clasificación de derechos humanos porque Memoria del Mundo son miles de Memoria del Mundo que hay por ejemplo la Biblia está inscrita como Memoria del Mundo Memoria del Mundo es patrimonio documental de la humanidad patrimonio declarado por la UNESCO registrado por la UNESCO ¿eso se hace cada cuánto tiempo? ¿todos los años? no, no, no este es el segundo encuentro que ellos vienen a hacer ahora uno de los puntos y eso es lo que estamos firmando ahí es el institucionalizar el encuentro anual y el promover entre entre todas esas instituciones participantes entre todos esos países el promover los archivos de uno y otro o sea que los archivos de República Dominicana se van a esos archivos? bueno cada institución lo tiene en sus depósitos nosotros tenemos un archivo internacional donde hay copias de esos archivos bueno si nosotros mandamos copias pero eso son copias digitales porque los archivos a la UNESCO y ahora mismo la ciudad de Guanju que fue declarada ciudad de derechos humanos por la UNESCO va a abrir un archivo internacional donde nosotros tenemos que enviar copias allá ese que está ahí al lado de mí es el brasileño fue una una reunión de de miles de personas se expone y se pregunta si preguntan se expone y se pregunta las subdividen en grupos también pero este cuando tú ves esas pocas personas es porque somos los los expositores o sea los que fuimos a a a exponer a tener una ponencia y luego los participantes pues son son miles de participantes y muchos jóvenes de todo el área de Asia Corea China como público como participantes porque es una es una conferencia entonces están los los expositores los que tienen ponencias los que tienen conferencias magistrales y los participantes que se puede decir que es público pero que es el público pero son participantes entonces si uno expone el caso y le hacen preguntas uno explica las preguntas son variadas ¿por qué se escogió Corea? ¿es itinerante? no ¿hay alguna razón? básicamente ellos propusieron para el 18 de mayo que es la fecha de la masacre de Wanju en Corea entonces básicamente porque Corea ofreció los fondos para hacerla allá a la UNESCO una masacre durante la dictadura en 1980 iniciaron una protesta contra la dictadura en Wanju alrededor de unas 100 mil personas se reunieron porque eso es un país de millones no como aquí en una plaza fueron rodeados por los militares fueron masacrados una gran parte y otra parte los que sobrevivieron fueron apresados fueron llevados a unos campos de concentración que ellos hoy han convertido en sitios de memoria ahí fueron torturados interrogados muchos perdieron la vida muchos fueron encarcelados bueno la misma historia de siempre y muchos sobrevivieron entonces esa masacre de 1980 impulsó un movimiento a nivel nacional que eventualmente llevó a la caída de la dictadura y luego como en muchos de esos países hubo una comisión de la verdad el dictador fue juzgado fue condenado y sus cómplices y todos los que violaron los derechos humanos tuvieron que responder frente a la justicia del gobierno democrático algún sobreviviente estuvo ahí si nosotros alternamos con sobrevivientes inclusive muchos de ellos nos contaron sus experiencias las torturas son las mismas parece que es un librito que distribuyen si no hay novedad ahí hay uniformidad no hay novedad la misma tortura si algo diferente que vimos allá bueno ellos lo lo hacían caminar de rodillas amarrados eso eso no sé aquí no lo no tengo testimonio de eso pero las torturas son las mismas las torturas son las mismas si no pero es que hay un librito hay un librito de hecho hay un libro que se llama como un manual el manual se llama como mantener vivo a un torturado es un manual de las escuelas de la escuela de las américas que fue encontrado en los archivos de paraguay imagínate paraguay con esa historia tenebrosa si entonces hay manual de qué época de la operación cóndor operación cóndor son los archivos los llamados archivos del terror de la operación cóndor que son archivos interesantes no solamente tiene ese manual los chilenos tuvieron doctorado en eso el librito se lo aprendieron muy bien si se lo aprendieron muy bien pero Stroessner tuvo mucha experiencia durante más de 40 años ellos tenían álbumes en los archivos hay álbumes con fotografías y lo que hacían con cada prisionero código 58 que era exterminado y así diferentes códigos lo mismo ha aparecido en Guatemala es el mismo librito es el mismo librito lo interesante de cuando nos juntamos en Nicaragua y vemos el mismo librito esa comunicación es importante entre países tan lejanos como los países de Asia y Latinoamérica y Europa es importante porque yo entiendo que ellos también se comunican entre sí claro en Nicaragua hubo un detalle que yo creo que en algunos países asiáticos se repitió que fue usar los niños como torturadores el somocismo son niños si en Cambodia pasó eso en Cambodia y en África cuando llegaron a la adultez sobre todo aquí por el vecindario en Nicaragua los niños los usaban para sacar ojos sería interesante hacer un estudio sobre eso en África también usaron niños y las guerrillas entrenaban eso es un crimen eso está dentro de los crímenes de lesa humanidad de los crímenes de terrorismo de terrorismo de estado califica tanto como crimen de guerra como como crimen de lesa humanidad el uso de niños que yo sé que ahora pasó un ángel porque también quizás sin comprobarse pero se habla de que las FARC utilizan niños ¿las? las FARC soldados menores de 14 años si tengo entendido que si y eso es se calla un poco por el asunto teológico terrorismo absolutamente realmente son muchas las violaciones que uno ve que todavía suceden en el mundo tanto patrocinadas por el estado que son las peores porque el estado está supuesto a garantizar la vida de los ciudadanos como también por grupos que han perdido su horizonte que iniciaron como una cosa y en momentos dados se radicalizaron a puntos preocupantes porque entonces justifican con ciertos comportamientos comportamientos lo que siempre se ha dicho de grupos progresistas y liberales y que luchan por derechos entonces meten a todos en el mismo saco aquellos que están también en el mismo saco del terrorismo y la tortura entonces es preocupante cuando se llegan a esos a esos extremos porque lo utilizan para justificar las violaciones entonces son 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 extremos a los que una sociedad no debe permitirse llegar la experiencia en Corea fue muy interesante muy interesante porque es una cultura totalmente diferente y en la forma en la que ellos asumieron sus protestas y en la forma en la que ellos enfrentaron el régimen es diferente a como nosotros lo hacemos ¿Usaron la vía judicial? Sí ¿Y cuáles son las diferencias? Esas son culturas colectivas no son culturas individuales ellos ven la masacre como algo colectivo no como algo que le pasó individualmente a cada uno cuando el el sobreviviente te narra te narra en un lenguaje colectivo no individual entonces eso hace que ellos asuman eso como colectividad como nación como sociedad y tengan progresos más generales y tengan progresos más importantes para para la colectividad entonces es interesante porque nosotros yo no pude ahí determinar las cabezas del movimiento ellos es claro que hay cabezas es un colectivo agraviado ajá claro que hay cabezas siempre hay cabezas pero la cabeza del movimiento no es la que es el colectivo tenemos que hacer una pausa continuamos un colectivo un colectivo La confianza y la capacidad que yo tengo sobre una parte de control que ya iba a ser muchos años. No voy a decir tanto para no descubrir ni de la cantidad de mucho menor a mí. Y hemos detallado algunos aspectos de su vida. Por la parte de otro opinión, originalmente desarrolló una vocación bastante acentuada y muy bien lograda para que ganara activa, los cuentos. Describió también algunas novelas, pero se hizo fuerte fundamentalmente en el campo de la actividad periodística. No solamente en el marco de la crónica y los ensayos, sino también en el periodismo activo. En uno de los momentos más difíciles, pero yo diría también más brillantes del periodismo dominicano. Yo en el gobierno, a los años, inmediatamente después de volver a gritar, con la voz que dio de rigor en el primer ensayo, el gobierno democrático de la República Dominicana, llegó fundamentalmente durante los doce años del reino grotesco del doctor Juan Ibañez. Un momento en que el ejercicio del periodismo ameritaba condiciones que yo realmente no veo en el periodismo actual. Porque ameritaba en primer lugar mucha honestidad, mucha valentía, mucho coraje, y tener en verdad una vocación patriótica de servicio a los mejores infresos del país. No debo dejar de decirle que muchos de los periodistas perdió la vida en esa actividad. Tenemos muchos marquines en aquellos momentos y muchos periodistas que padecieron vehámenes, cárceles, atropellos. Porque en aquellos días, en verdad, el ejercicio del periodismo, que volvía el riesgo de la vida en todos los días. En ese marco de ese periodismo realmente inolvidable, y que jugó un papel tremendamente significativo para levantar la conciencia de este país. En ese grupo de muchachos, militaba como periodistas, con toda parte de los doce y de ahí. Sobre el tema que nosotros vamos a tratar esta noche, yo creo que no teníamos una mejor elección que la presencia de Bonaparte. En primer lugar, porque él participó de los pormenores históricos que hicieron posible el acontecimiento de la revolución de abril. Y en segundo lugar, porque volvó una parte activa, una parte de otro que llegó, sirvió al movimiento cívico-militar desde los primeros momentos de aquel levantamiento. Y formó parte, ya en el aparato de gobierno, en calidad de vice-ministro de la presidencia, del régimen del gobierno de la presidencia. Y también si yo me siento muy complacido, y creo que vamos a tener una bella experiencia con las cosas que lo van a traer por la parte de otro que llegó. Gracias. 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 Algo importante de esas tertulias que lo observé y lo comentábamos cuando editaron, publicaron el de Hacienda María que se transcribe tal y como se habla. Literal. Y eso, uno que es lector continuo, ha besado, dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y después se da cuenta que es de tal cual, me imagino que esa fue una idea de Franklin también. De él, sí. Y eso tiene mucha importancia y mucho valor. Sí. Él inició lo que se llama la colección tertulia del museo, ¿qué es eso? Entonces la colección tertulia tiene la tertulia de la resistencia y habíamos empezado, esas son menos, lo que es el foro joven, que coincidencialmente el foro joven está dirigido por tres jóvenes. Alexei Tellerías, Fabricio Collado, hijo de Lipe Collado y Francisco Franco, hijo de Franklin Franco. Entonces él les dio forma inicialmente y ellos arrancaron y ellos tienen como un año. Y esa es otra parte de la colección tertulia que también se están transcribiendo. ¿Qué dejó en carpeta Franklin? Bueno, mira, además de los libros que él estaba terminando ya dos tomos del libro de documentos en en el exilio, basado en los archivos de Horacio Ornés Coascú, dejó ya listo para publicar, el que salió en el listín varios días en primera plana, lo del expediente del ajusticiamiento. Ya dejó iniciada porque él coordinaba las investigaciones del museo. Bueno, él buscaba el investigador, le daba las pautas, el investigador presentaba el trabajo y entonces se publicaba. Tenemos varias investigaciones en carpeta que ya se iniciaron. Nosotros definimos el programa de trabajo, las investigaciones por lo menos hasta el 2014. O sea que eso sigue igual. Luego está, por supuesto, la comisión de la verdad, la parte que él jugaba ahí. Está la comisión de recuperación de los cadáveres de los asesinados de la gesta del 30 de mayo. El registro de víctimas. O sea que él hacía muchas cosas. El montar la biblioteca. Y de las investigaciones, se está investigando la economía durante la dictadura de Trujillo. Hay otras investigaciones sobre la dictadura de Trujillo, sobre la vega. Hay otras sobre la salud. Otras sobre la educación. Que estaba increíble. Activo, lúcido, productivo. Increíble. Se acabó este programa. Siempre recordando a Franklin Franco Pechado. Hasta mañana. Hasta mañana.